La zona norte del estado cuenta con el primer mastógrafo fijo. Este se encuentra en el municipio de Huejuquilla, dentro del Hospital Multicultural con tecnología de primera y traductores para que las mujeres de la región se sientan cómodas y conozcan la importancia de este estudio. Rigoberto Torres Castillo apoyó el programa Cáncer de la Mujer en el estado de Jalisco, informó que iniciaron actividades el 11 de julio y con este pretenden dar atención principalmente a la zona indígena. La zona norte de Coloclán, específicamente el municipio de Huejuquilla, tiene una población de alrededor de 1.085 mujeres. Estuvimos trabajando con mastógrafos móviles, el cual visita la localidad de Huejuquilla a razón de dos días por año, porque normalmente eso es lo que trabajaría en un municipio con la cantidad de población que tiene para poder cubrir la venta o la cobertura. Entonces es un poquito complicado porque las mujeres en esta zona y en general la población huirrarica se encuentra ocupada en el temporal donde nosotros vamos. Torres Castillo mencionó que esta unidad fija también podrá atender a otros municipios que lo deseen, pero puntualmente en la zona huirrarica se pretende crear el hábito de prevención en las mujeres. Desde su inauguración se han realizado cinco mastografías al día con la finalidad de que aumenten, implementarán estrategias. Una de ellas es transporte. Esta zona, pues creo que de lo que se trata es de hacer promoción, de que la gente sepa el motivo por el cual hacemos el camisaje. Y ellas participan, siempre van a tener la dificultad del traslado, pero la idea es justamente que si ellas tienen una salida o se programa una salida por algún otro motivo, pues aprovechen y se tomen la mastografía. También nosotros estamos tratando de hacer una estrategia mixta, en la cual contamos también con vehículos para traslado de pasajeros o de estas mujeres, los cuales pudiéramos poner a trabajar y ya estamos viendo la estrategia. Se ha hecho una estrategia en algunas otras zonas para brindar el transporte a estas mujeres desde la zona huirrarica hasta el mastógrafo. Rigoberto Torres señaló que el mastógrafo está abierto para toda la población femenil de 40 a 69 años de edad. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde con cita. Actualmente, la Secretaría de Salud Jalisco cuenta con cinco mastógrafos fijos y cinco unidades móviles en el estado. Desde Radio UDG en Colotlán, Isela Gamboa.